De todo lo que hay aquí, ¿por qué el mapa? Es el mayor tesoro no he encontrado. Fácil, 5.000 millones. Pero es solo una historia. Siento discrepar. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a EBZ Gamer, que sabes que es tu canal de videojuegos. Hoy os traigo también una crítica, mi opinión de la película de Uncharted, que sabéis que es una saga de videojuegos, de PlayStation. Y bueno, pues hace unos días fui a verla con mi mujer. Y para los que no os gusta ver el vídeo completo, os voy a hacer un pequeño spoiler. A mí la película me gustó. Y bueno, como me gustó, pues bueno. Hace poco hice una crítica de la película de Batman, que también me gustó. Seguro que estás pensando, muestra tío, ¿qué le gustan todas las películas? No, no me gustan todas las películas. Y si no te lo crees, mira la crítica que le hice a la película de Resident Evil, donde la pongo fina, ¿vale? Pero sí es que es verdad que la película de Batman me gustó. Y esta película de Uncharted me gustó también. Pero hay que hacer varias aclaraciones, ¿vale? La primera es que en la película de Batman dije que era una película muy larga, duraba tres horas. Esta de Uncharted dura dos horas. Por lo tanto, para mí está estupendo. Dos horas, dos horas y cuarto, dos horas y veinte, creo que está bien ya para una película. Ya estirarla más como en The Batman, tres horas lo veo excesivo. Y la duración de esta película está bien. Yo fui al cine y no se me hizo larga, sino al revés, todo lo contrario. Estuvo entretenida y demás. Y deciros que, aunque está basada en una saga de videojuegos, ¿vale? Ya sabéis que está en Uncharted 1, el 2, el 3, el 4 y el legado perdido, ¿vale? Que no sale Nathan Drake. Bueno, son 4 o 5 juegos. Bueno, también está el Golden Abyss de PlayStation Vita. Pero, bueno, aunque esté basada en videojuegos, esta primera película, tengo que aclararlo para el que no la haya visto, no se basa en los videojuegos. Me explico. Esta primera película es como una precuela a los videojuegos, ¿vale? Es cuando Nathan Drake conoce a Victor Sullivan, ¿vale? Que eso en los videojuegos no lo vemos. Por lo tanto, yo, es verdad que había momentos en los que, bueno, cuando se anunció Tom Holland como el protagonista de Uncharted, que iba a ser de Nathan Drake, no me pegaba mucho, la verdad, porque es un chaval muy joven. Pero, bueno, y con un Victor Sullivan pasa exactamente igual. No representa fielmente al personaje en el videojuego, pero como te venden que, o bueno, como lo han hecho de esta forma, de que es una precuela, es antes del videojuego, pues, bueno, te lo puedes creer un poquito más. No sé cómo lo van a hacer si hacen Uncharted 2, que ahí ya creo yo que ya sí sería basada en el primer videojuego, una teoría mía por una escena post-créditos que hay en la película. Ya ahí yo no sé por qué Tom Holland va a seguir siendo joven y, bueno, pero, bueno, es verdad que vemos un Nathan Drake no igual al de los videojuegos, pero es que al haber hecho una precuela antes de los videojuegos, pues, ahí está el truco, ¿vale? Es un Nathan Drake inexperto. Por lo tanto, el que vemos, por ejemplo, en el Uncharted 1, ya es un Nathan Drake más curtido, ¿vale? Como digo, a mí la película me ha gustado, Tom Holland no la hace malamente, no veo a Nathan Drake, pero, bueno, en la primera película se le perdona. Ya en la segunda película ya se le... por lo menos yo le exigiría más. Víctor Sullivan en el papel. Matt Damon también lo hace bien. No es exactamente Víctor Sullivan, pero, bueno, tiene un pase. Antonio Bandera es un personaje que no sale en los videojuegos, por lo tanto, Antonio Bandera a mí me gusta como actor. Sale Chloe, que sale en el Uncharted 2, como vemos en el juego de Uncharted 2, Nathan Drake ya la conoce, por lo tanto, lo han metido aquí, está bien metido. La verdad que físicamente la actriz se me parecía al personaje del videojuego y, bueno, pues prácticamente creo que ya personajes de videojuegos creo que no sale ninguno más. La película, como he dicho, es entretenida. Tiene sus toques, evidentemente, de que dices tú, esto es imposible, que pase de verdad, ¿vale? Pero es que en Uncharted hay cosas de fantasía, por ejemplo, en Uncharted 1 íbamos buscando el dorado y al final habían criaturas fantásticas, ¿vale? Que es un videojuego de acción y fantasía, ¿vale? Por lo tanto, no puedes pedirle que sea una película fiel a la realidad porque no lo va a ser. De hecho, hay algunas escenas y dices tú, esto es imposible, ¿vale? Pero, bueno, yo había imágenes en algunas partes de la película que me recordaba al videojuego y eso, si eso es así, pues quiere decir que está bien hecho, ¿vale? La escena, por ejemplo, del carguero del avión, está directamente sacada de Uncharted 3, porque sí, es una precuela, no está basada en los videojuegos, pero tiene algunas escenas, ¿vale? Que son tomas directamente de los videojuegos. Por ejemplo, la escena de la subasta, la escena esta que digo de la carga que se cae del avión, algunas imágenes me recordaban bastante al videojuego y eso, pues, tengo que decir que está bien. Como digo, sale el hermano de Nathan Drake, que no sale hasta el cuarto juego. Por eso digo que, bueno, han sacado algunas cartas, creo que antes de tiempo, pero, bueno, ellos sabrán, me imagino, que tendrán en su mente hacer una saga de películas. Y, bueno, está PlayStation detrás, por lo tanto, espero que lo tengan bien pensado y que sepan más o menos cómo lo van a hacer. Como digo, esta primera película, esta primera Uncharted, a mí me ha gustado, es entretenida, no le voy a dar un Oscar, posiblemente la vuelva a ver pasado un tiempo, a lo mejor aquí en mi casa, con mis niñas y demás, pero es una película que está bien, es entretenida, sin más. No vas a ver un peliculón, no es Indiana Jones, no es Piratas del Caribe, ¿vale?, que son películas que se le asemejan, ¿vale?, películas de aventura, con humor, ¿vale?, pero, bueno, tampoco es una de las peores películas que haya visto en mi vida. Como digo, es una película entretenida, que está bien y que puedes ir sin a verla, que se te van a pasar las dos horas rápidas, entretenida, y eso, en los días que corren, sinceramente, ya es un puntazo. Así que, bueno, pues nada más, no quiero entrar en el spoiler, solamente quería dar mi opinión. Si la has visto, me gustaría que lo dejaras en los comentarios, igual que yo, sin spoiler, ¿vale?, no te vayas a cargar la experiencia de alguien que no la haya visto. Y, bueno, por mi parte, pues nada más. Sabéis que me gusta mucho el cine, aunque el canal sea de videojuegos, de vez en cuando, cuando vea una película que crea que está bien o no, ¿vale?, os traeré un vídeo, os comentaré mis opiniones y mi crítica y ya está. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que le dieras un fuerte like, que te suscribas si no lo estás, que activen la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo y que compartas en tus redes sociales. Por mi parte, nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!